Breve historia de Grupo Paraíso. Grupo Paraíso es una agrupación de la ciudad de Puebla. Nace a finales del año 1999 y principio del año 2000 en la capital de dicha ciudad. Bajo la dirección del señor Jorge Pastrana, mejor conocido en el ambiente musical como Patrick, en ese mismo año realizan dos producciones discográficas bajo el sello y marca Discos Patrick, destacando el sencillo Ritmo de Cumbia, tema musical e instrumental el cual los sonideros de la época lo tocan y lo catapultan para convertirse en su primer éxito sonidero, lo que hace que el señor Patrick se preocupe por tener en sus filas a músicos que respalden el éxito obtenido y así brindar al público presentaciones y shows profesionales. Desde entonces Paraíso se caracteriza por ser un grupo sólido y profesional. De esas primeras dos producciones también se desprenden los sencillos Amiga Mía, Cumbia Paraíso y Cumbia de los Monos, logrando así consolidar al grupo Paraíso como uno de los más representantes en el ambiente sonidero de Puebla. Sumado a esto, la agrupación realiza presentaciones en plazas importantes del Estado de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, entre otros más, convirtiéndose en uno de los grupos musicales más importantes de la Ciudad de Puebla y de México. Una vez ganado el gusto y cariño del público, lanzan su tercera producción discográfica, de donde se desprende el tema musical Cumbia de los Vagos. Un tema considerado en el ambiente sonidero como tema de barrio, del pueblo para el pueblo, volviéndose así en un estandarte para la agrupación. De esta tercera producción destaca el éxito número uno del Grupo Paraíso, Cumbia de la Riata, el cual abre camino para que la agrupación sea sonada y solicitada en otros países, tales como Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Colombia y todo México. A lo largo de más de 23 años de trayectoria, Grupo Paraíso ha vivido triunfos y fracasos, debido a diferentes cambios de integrantes que al probar el éxito y la fama deciden marcharse para emprender sus proyectos, lo que provocó también el cambio de dirección de la agrupación por parte del señor Patrick para pasar a manos del señor Alberto Tlauel, dueño del grupo soñador y la empresa ATM Music. Esto en 2014, marcando un cambio en la forma de trabajar de la agrupación, volviéndose más sólida y con muchos proyectos, entre ellos su primera gira a Costa Rica, llevada a cabo en 2017 con gran satisfacción en aquel país. Actualmente se encuentran listos y preparados para emprender su gira que nunca se logró realizar en los primeros años de Estados Unidos, por las bajas mencionadas de integrantes y que ahora por la solidez de ATM Music se llevará a cabo en 2023. Esto detonará nuevamente el éxito obtenido de la agrupación, ya que los fans solicitan y quieren mucho la agrupación en aquel país. Grupo Paraíso tiene en su discografía más de 15 discos grabados, destacando los dos últimos creados por ATM Music, donde se desprenden los temas como Inalcanzable, Cumbia Paradise y Los Ángeles Bailan. Este último con miles de visitas en plataformas digitales. Todo esto hace que se reconozca al grupo como uno de los más clásicos e importantes del ambiente sonidero y cumbianbero, siendo invitado por agrupaciones importantes para realizar colaboraciones y su música ser ejemplo a seguir de las nuevas generaciones. Todo esto consolida a Grupo Paraíso como una de las agrupaciones más icónicas e importantes de Puebla y México.